Los aspirantes presidenciales redoblan sus esfuerzos de campaña al acercarse el día de la elección presidencial. El demócrata Joe Biden asistió por la mañana a un servicio religioso en Wilmington, Delaware, para luego trasladarse a un evento de campaña en Durham, Carolina del Norte, en donde le dijo a sus simpatizantes que planea gobernar para todos los estadounidenses, independientemente de sus ideologías políticas. Dijo que orgullosamente representa a los demócratas, pero que será el presidente de todos. No habrá estados rojos ni azules, solamente los Estados Unidos de América, aseguró. Por su parte, el presidente Donald Trump visitó una iglesia en Las Vegas, antes de acudir a un evento de recaudación de fondos en Newport Beach, California, y luego a una concentración de seguidores en Carson City, Nevada. En octubre del 2016, el entonces candidato republicano visitó ese mismo centro religioso y recibió una bendición en el altar por parte de sus líderes. En esta oportunidad elogió la labor que ellos realizan. Les dijo que es un gran honor para él visitarlos, que tienen una comunidad muy especial. Voy a muchas iglesias y lo amo, pero esta es mi tercera vez aquí, les aseguro que regresaré muchas veces. El trabajo que hacen es increíble, expresó el mandatario. Al momento, el ex vicepresidente Biden va por delante en las encuestas nacionales, sin embargo, continúa recorriendo el país sin descanso, al igual que el presidente Trump. Además, los simpatizantes de ambos candidatos continúan realizando caravanas en todo el país para demostrar su apoyo y atraer más votos, cuando faltan apenas cuatro días para el último debate presidencial y menos de tres semanas para las elecciones. ¡Gracias!